La Torah nos ayuda a ascender a niveles espirituales cada vez más elevados. Shabbat es un ritual que une a la familia. Ella prepara una rica comida y él viene con un buen detalle a la casa. Se visten bien dada la importancia de la ocasión y se van juntos a la sinagoga a rezarle a Dios. La bendición del vino en Shabbat nos recuerda la bendición del vino en la Juppah. Quizás hubo un enojo, quizás se molestaron, pero en ese momento se olvida todo lo sucedido. Las velas traen luz a la casa, representando alegría y santidad. La casa que está iluminada tiene paz, tiene shalom, babayit. Entonces el Shabbat, el sábado, en el matrimonio judío, reúne a la familia. Verde en la noche estamos cenando todos juntos. El sábado no trabajo, no quiero trabajar, ni quiero saber cómo trabajo el sábado. Entonces desconecto la computadora para estar feliz, para reunirme con mi familia y hablar de Torah, de hablar de todo. Shabbat va con la palabra shalom. Shalom es paz. Uno todos los sábados le pide cuando recibe el Shabbat, el ser humano, y la mujer recibe el Shabbat en su casa, tiene que buscar por la paz del hogar. Entonces uno quiere que la paz del Shabbat sea tan fuerte que tenga extensión hasta el Shabbat próximo. Dependiendo como yo vivo intensamente el séptimo día, que va a traer bendición para los seis días de la semana siguiente. Las leyes de pureza familiar nos ayudan a tener una relación íntima, sana y duradera. Pureza familiar tiene muchos aspectos, pero generalmente se utiliza eso para señalar de que el hombre y la mujer deben de abstenerse de relaciones sexuales durante ciertos periodos del mes, que tienen que ver con el periodo de la menstruación de la mujer. Es para reconocer de que la mujer y el hombre no son objetos que están ahí para satisfacer mi deseo, que a cualquier momento simplemente uno agarra al otro y se terminó. Uno tiene que pensar de que uno está asociado a una acción que tiene que ver también con el Creador, y uno también es posible creador de seres humanos. La noche del Shabbat es la ocasión de desconectarse del mundo y compartir con la pareja, disfrutando así del regalo divino. Y es una ocasión de cumplir con lo que firmamos en la Ketuvah, que es satisfacer a la mujer. Y también de cumplir la primera mitzvah de la Torah, que es procrearse. Esa es la bendición más grande que Dios bendito nos dio. Cuando nosotros cumplimos con la Tarea Mishpahá, estamos alimentando esa alma. Y eso permite que nuestro hogar crezca, que ese matrimonio se fortalezca. ¿Por qué? Porque resulta que en el periodo de separación se permite una relación diferente, donde la relación que hay a nivel de pareja es de conversación porque no puedo tocar. Es un tiempo de agudizar en otros aspectos, que es la comunicación, hablar, el lenguaje verbal, verse, ¿sabes? Verse, que no hace falta tocarse, pero nada más con el lenguaje de los ojos se dice mucho. Son muchas cosas que logran, digamos, una especie de acercamiento, intimidad, sin tener que tener contacto físico. Al concluir los siete días limpios, ella debe ir a la MIGDE, al baño ritual. La mujer se está preparando para encontrarse con su marido después de 12 a 14 días de separación aproximadamente. Uno tiene que prepararse, y eso va paulatinamente, para etapas en la vida, cuando la relación física deja de ser tan importante dentro de la pareja. Eso también lo hace la naturaleza por sí misma, con el pasar del tiempo. El cuerpo de la mujer se transforma de alguna manera. El deseo sexual de ambos no es tan intenso como en otras etapas. O sea, tiene la oportunidad de ir construyendo otros puentes, otros lazos, que realmente sirven para unirlos. Al principio yo estaba enojada, de ese, bah, ¿qué me va a mí mandar? ¿Cuándo voy a estar con mi esposo? ¿Cuándo puedo tocar a mi esposo? ¿Cuándo puedo hablar con mi esposo? Al principio cuando le plantean este sistema, sobre todo las personas que no están acostumbradas a este sistema, se asustan, piensan que es una cuestión completamente extremista, de tipo, ¿cómo puedo explicar? Arcaico. Arcaico, etc. Pero después de ocho años de matrimonio, uno ve los resultados, y uno ve que tiene una relación mucho mejor que, de hecho, nosotros sí le damos una frase, si hubiera sabido lo bueno que era, me hubiera casado antes. La parte de pureza familiar me fue muy difícil, pero hoy en día, gracias a la anidad y a la pureza familiar y al migve, yo creo que mi matrimonio es completo. Cuando la relación de pareja está basada en las enseñanzas de la Torah, el amor y el respeto mutuo serán permanentes. Habrá un compromiso verdadero de apoyo y crecimiento. Cada máquina viene con su manual. La máquina más perfecta en el mundo es el ser humano. ¿A dónde está su manual? La respuesta es obvia. El mismo creador que hizo al ser humano nos entregó el manual, que es la Torah. Dichosa aquella pareja que logra guiarse según la Torah. Eso los garantiza que el mecanismo del matrimonio funcione bien y para toda la vida. Queremos hacer todo el esfuerzo posible para que la presencia de Dios esté siempre con nosotros y seamos felices 120 años. Viéndolo para atrás de cómo empecé yo, como yo dije, no era tan religiosa como ahora, me ayudó mucho. Me ayudó mucho a formarme, a saber superar mis ataques, mis ataques, mi carácter, a saber manejarme, a saber comportarme, me ayudó mucho. Sí faltaba un poco de religión, algunas cosas, algunos detalles. Con el apoyo de la Torah, quizás se pudo haber evitado por ambas partes situaciones difíciles y que se alargaran. Al poco tiempo de casarnos, fuimos a un seminario, pero fue una cosa así que mi esposo me dijo, oye, ¿sabes que hay un seminario? ¿Por qué no vamos? Y yo, o sea, le voy a decir como cara que estás loco, remate, yo a eso no voy. Fue un fin de semana muy intenso, escuchamos muchas cosas nuevas que nosotros no tenemos ni la menor idea. Claro, el ambiente nos parecía super extraño, o sea, cosas extrañas a nosotros pero totalmente. Gente, o sea, gente rara que hacía cosas raras, ¿sabes? No era gente rara, en realidad éramos nosotros los que no estábamos familiarizados con ese tipo de conductas. Dijimos, vamos a empezar a hacer lo que dicen ellos que tenemos que hacer de tal manera que una vez que lo hagamos podemos decir realmente mira, lo hicimos y no funcionó. Nos propusimos tres meses en ese momento. Era una etapa así como divertida. Yo estaba viendo cómo iba a cocinar porque muchas de las cosas que yo hacía eran así como que todas las comidas mezcladas, todas las cosas que no podía hacer, entonces estaba viendo qué es lo que sí se podía cocinar. A mí me parecía que ya mitad de las cosas, las pocas cosas que yo sabía cocinar, mitad ya no iba a poder. Pero fue, y de ahí progresivamente después empezamos con, bueno, vamos a tratar de hacer, de cuidar Shabbat total que nos cuesta. Es una linda idea. Empiezas a investigar y en la medida que vas investigando se prende una pequeña chispita y uno le va echando leña sin querer y de verdad se va formando un fuego, un calorcito muy sabroso. Los primeros Shabbatot que hicimos fueron eternos, duraban horas, nos parecía que duraban como 48 horas, no se acababa, o sea, estamos así que, sabes, cuando uno no le agarra el gustito al asunto. Y así poco a poco, pero muy sutil, muy poco a poco, empezamos. Y llevamos ocho años haciéndolo y cada vez va muchísimo mejor. Dios bendito creó un universo muy grande. Y nos dio un planeta para que vivamos en él. Dentro del planeta está Israel, la Tierra Santa.